El Comité Internacional de la Cruz Roja apoya a familias de miles de desaparecidos y ahora a gobiernos a atender la tragedia humanitaria de desaparecidos. Entre 1960 y 1996, la Guerra Interna guatemalteca dejó unos 45.000 desaparecidos, en su mayoría de la comunidad indígena. El 29 de diciembre de 1996, se suscribió a un acuerdo de paz avalado por la ONU. Luego de la firma, el Comité de la Cruz Roja acompañó el proceso de retorno voluntario de los guatemaltecos desplazados, además de apoyar los servicios forenses para mejorar la capacidad del proceso de identificación de víctimas. El Comité ratificó su intención de continuar en esta área de trabajo hasta que las familias de los desaparecidos tengan respuestas y las autoridades se involucren más en la tarea de resolver los casos. Con información de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.